Walmart de México y Centroamérica ha realizado una importante inversión en las cajas autofagas. Este sistema lo que le permite al cliente es venir y pagar en efectivo o con tarjeta de crédito todas sus compras menores a 20 productos. Este sistema lo tenemos disponible en 130 tiendas ubicadas en todo el país y en todos los formatos y esperamos que para este año podamos aumentar en 48 tiendas más el servicio. La idea es que el cliente tenga una experiencia de compra agradable que sea rápido y que sea ágil y esto es lo que busca justamente las cajas autofagas. Además de eso siempre tenemos un asociado que le va a ayudar a las personas que por primera vez utilizan este servicio o que en determinado momento pueda fallar. Así que los invitamos a utilizar las cajas autofagas que es un método muy ágil y muy rápido para pagar sus compras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.